Hola, buenas tardes Eva. Enhorabuena por tu conferencia. Ha sido una clase de biología de 10. Gracias. Tus alumnos tienen que estar encantados. Bueno, me presento, me llamo Amparo Alfaro y soy paciente de oncología aquí en el Hospital de Albacete desde el año 2009 que se me detectó un cáncer de pulmón con metástasis. Han pasado 15 años. Lo primero que hizo mi oncóloga fue derivarme, bueno, lo primero que hizo el neumólogo, que fue quien primero me vio, fue derivarme a oncología y de oncología me derivaron a psicología, fundamental. Y tristemente no se ha nombrado aquí en ningún momento como factor externo o interno el entorno emocional del paciente ni en tu equipo, en vuestro equipo de investigación he visto que haya ningún psicólogo. Fui a… mi psicóloga me ayudó muchísimo, pero me dieron el alta, considero que estaba bien. Pero yo por mi cuenta continué viendo esa necesidad que yo tenía de sacar. Sacar hablando, sacar escribiendo, sacar. Mi intención era llegar a un nivel emocional cómodo, tranquilo. Soy voluntaria de la Asociación Española contra el cáncer también y voy una vez por semana al hospital. Tristemente muchos pacientes me dicen que no lo está viendo ningún psicólogo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es fundamental. Mi estadio era muy grave. Yo con las técnicas que he usado, la ayuda de mis oncólogos, que he tenido varios, pero sobre todo mi empeño en sacar con profesionales que me han ayudado muchísimo. Y insisto, tristemente no se cuenta con la psicología en esta enfermedad. Y es algo fundamental. Te voy a dar la razón. No te preocupes porque te voy a dar la razón. Es verdad que dentro de nuestro equipo de investigador, por el tipo de investigación que hacemos, porque en realidad nosotros buscamos tratamientos farmacológicos contra las células tumorales. Y ahora si quieres hablaremos de cómo impacta el estado emocional sobre los tumores. Pero es verdad que dentro de nuestro equipo de trabajo, porque para la recogida de muestras y demás, es verdad que no contamos con ningún psicólogo porque no tendría un papel directo. Pero eso no significa que no colaboremos con psicólogos. De hecho, yo conozco de manera, tengo una relación además personal con Pilar Soria, que no sé si la conoceréis, que trata sobre todo a mujeres con tumores mamarios. Sé que ella está colaborando con AMAC. Trabaja, si no me equivoco, en el hospital de Jean, sí, ¿verdad? Pero es que el problema de la psicología es más un nivel, yo creo, de estructura de los hospitales. O sea, que ahí, yo como investigadora, por ejemplo, no puedo hacer nada. Sería una cuestión más de las gerencias y de las consejerías que yo creo que llevas toda la razón, que no solamente en cáncer, en muchísimas enfermedades. El año que viene, si no pasa nada, hablaremos de endometriosis también, que no sé si os sonará, pero es una enfermedad de dolor relacionada con el dolor crónico, que no podéis imaginar el impacto psicológico y emocional que tienen las pacientes y no tienen tampoco asistencia psicológica. Es importantísimo a muchos niveles, no solamente para buscar un bienestar, sino cuando te estipan una mama, por un ejemplo, te están mutilando. Y eso también necesita un apoyo emocional y una ayuda para gestionar ese cambio en tu físico. Ayudarte con tu vida sexual, porque se ganan muchas inseguridades, ¿no? Por ejemplo, Pilar trabaja también mucho eso desde el punto de vista de la sexología, que no podemos olvidar que eso también es importante, la aceptación. Pero sí que quiero dejar una cosa clara. Hay mucha pseudociencia sobre cómo afecta el estado emocional al crecimiento de los tumores. Y está más que demostrado que nuestro estado emocional no afecta a cómo se dividen las células tumorales. Otra cosa es que nos sintamos mejor o peor, obviamente sí que va a tener un impacto en nuestra enfermedad, pero es un impacto a otros niveles. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente he hablado de muchas... estoy pensando en la neuroemoción y muchas sectas que han hecho mucho daño a pacientes oncológicos porque les han hecho pensar que sus enfermedades eran causas de un trauma emocional. Hay muchas, como digo, son sectas, lo voy a decir claramente porque es mejor no andarnos con rodeos, que por ejemplo dicen que algunos tipos tumorales son debido a un problema que tuviese en tu infancia, a que tenías mala relación con tus padres o que tuvieses un trauma o una violación. Esto que sepáis que existe y hay mucha gente que se aprovecha de esto. Se aprovecha de esto para que la gente se separe de su familia, deje de tratamientos y demás. ¿Significa eso que da igual como tengamos el estado emocional? No. Es mejor estar fuerte y estar bien y, por supuesto, como digo, es imprescindible la ayuda psicológica y creo que debería estar incluida en el Sistema Nacional de Salud. Porque sé que las asociaciones, si conocemos a Asociación Española contra el Cáncer, por supuesto, ahora mismo de hecho acabamos de recibir una beca predoctoral para que Alejandro siga trabajando con nosotros. Y conocemos también a la Asociación AMAC y sabemos que cuentan con psicólogos, pero son las asociaciones. Debería ser el Sistema Nacional de Salud el que proporcionara esa ayuda. Pero, como digo, la salud mental no es solamente para pacientes oncológicos, para muchas enfermedades es que es fundamental y la tenemos totalmente abandonada. Es como la gente, además, tiene miedo de decir cuando se encuentra mal emocionalmente y no es una cosa que pasa a todo el mundo, todo el mundo pasa por altibajos, tiene incluso problemas de salud mental y no está mal reconocerlo. Hay que decirlo y hay que reivindicar que la psicología y que la salud mental se trate más desde el Sistema Nacional de Salud. O sea, que estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Hola, buenas tardes. Has comentado al principio que solamente hay una rata, un animal, que es inmune al cáncer. Y has comentado que sospecháis que es por el hábitat en el que vive. ¿Alguien ha probado a sacarla de su hábitat? A ver, ¿qué le pasa? El hábitat de dentro, el microambiento, el microambiente tumoral. Mira, entre las hipótesis que hay, como he dicho, hay unas que dice que ese ambiente que hay, esas señales, pues no son iguales que las que se dan en nuestro organismo. Pues a lo mejor, efectivamente, deberíamos ver también un poco las señales ambientales bajo las que viven, porque también pueden influenciar las señales internas. También hay gente que dice, investigadores, que dicen que puede ser porque, como he dicho, porque las células entran como en un estado que nosotros llamamos estado de sinescencia. La sinescencia es un estado que, de hecho, hay muchos fármacos que lo que intentan es que las células tumorales se vuelvan sinescentes. Son, pues eso, que las células empiezan a dividirse y entran en este estado que les evita que se sigan dividiendo. Se quedan un poco, no durmientes, pero sería un poco así, sería un poco como no me divido mucho. Y creen que la rata topo, la rata topo desnuda puede tener también ese mecanismo, pero no realmente el ambiente en el que está, que seguramente también pueda tener un impacto, pero es más el ambiente interno, las señales, esa comunicación con el microambiente. Gracias. Enhorabuena por la charla. Es cierto que es muy importante la alimentación durante el tratamiento de quimio y… Sí. A ver, ¿cómo digo esto si me temo en un berenjenal? La alimentación no va a curar un cáncer. O sea, quiero decir, porque me acuerdo un libro muy, además, muy conocido hace unos años, que por aquí me dicen que sí, lo conocen, que era Mi dieta anti-cáncer. Ese que escribió Odile, no me acuerdo el nombre, sí, ¿verdad? Que estoy dando hace muchos años. Este libro se hizo muy famoso, pero es que no existe una dieta anti-cáncer, existe una dieta que tenemos que seguir todos. Es verdad que los pacientes oncológicos a veces tienen dietas específicas, pero es más orientado a que puedan, por ejemplo, sabéis que muchos pacientes con los tratamientos pierden el apetito o tienen una pérdida de peso muy grande por el tipo de tumor que tienen y entonces sí que les pueden cambiar la alimentación. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es mantener una dieta equilibrada. Es que, porque no está aquí Paco Botella, pero estará completamente de acuerdo conmigo, todos los alimentos ultra procesados, toda esa moda que hay ahora mismo de todo con moderación. No, todo con moderación no. O sea, hay que saber que hay cosas que son perjudiciales. Las podemos tomar, ¿eh? Yo no digo que no podamos tomarlas, pero que debemos saber lo que estamos haciendo. Es como el alcohol. Una copita de vino al día no, una copita de vino no, alcohol cero. Que yo también me tomo mi copa de vino y mi cerveza, pero yo sé lo que estoy haciendo. Es como le digo a mis alumnos. Entonces, la alimentación hay que tenerla equilibrada durante toda nuestra vida. Es cierto que durante estos procesos oncológicos se ha visto, por ejemplo, respecto a la obesidad. Una paciente con un índice de masa corporal muy alto, su tumor suele ser más grande, más agresivo y responde a los tratamientos. Porque es verdad que la grasa, cuando es una grasa obesa, además manda unas señales que son un poco más perjudiciales. Eso lo podemos controlar. Nosotros podemos intentar reducir el peso y controlar eso. Pero realmente no nos vamos a curar o no por hacer esa dieta. Eso es a lo que me refiero. Entonces, no hay una dieta específica para el cáncer. Lo que tenemos que hacer es llevar una dieta, que aquí tenemos la dieta mediterránea, que creo que se nos ha olvidado a todos. Porque yo hoy en día conozco a poco gente que haga dieta mediterránea, tres raciones de legumbres a la semana y cosas así. Yo creo que algunos no. Pues mira, pues me alegro, me alegro. Porque ahora parece que la carne y el pescado sean fundamentales en nuestra dieta cuando la carne y el pescado son necesarias, pero no debería ser algo de consumo diario tampoco. Entonces, no existe una dieta específica, solo existe llevar una buena alimentación. Y sí tiene un impacto muy fuerte. De todos los factores recomendados, probablemente el sedentarismo y la obesidad son de los dos factores de más riesgo que tenemos para padecer un tumor. De nada. Una pregunta. Yo no sé si se ha hecho algún estudio. Bueno, el tema de la psicología en esto no solamente es como apoyo al paciente, sino también a la hora de saber por qué hay gente que abandona los tratamientos oncológicos. Y te pongo un ejemplo clarísimo. Steve Jobs, el dueño de Apple, multimegamillonario. Tenía a su merced los mayores especialistas y abandonó el tratamiento de un cáncer de páncreas que sabía que iba por temas naturales. ¿Hay algún estudio de por qué un paciente y más alguien como este hombre es capaz de abandonar un tratamiento? El traumatólogo sabe. Si yo me parto la cadera sé que tengo que ir al traumatólogo. Si tengo una obstrucción intestinal, al cirujano. Pero ¿por qué abandonan los tratamientos mucha gente? Lo voy a decir sin paños calientes. Ignorancia. Es que lo tengo que decir. Steve Jobs, de hecho, ha pasado la historia por ser uno de los mayores ignorantes en temas de salud de la historia. De hecho, cuando abandonó, yo recuerdo perfectamente cuando abandonó el tratamiento médico y no os imagináis cómo estaba en las redes diciendo que una persona que se supone que era tan inteligente estaba tan formada, era una persona culta, ¿no? ¿Cómo había hecho eso? ¿Cómo había sucumbido a lo woke, a lo supermoderno y a lo postmodernista? Ya yo me curo yo mismo. Como digo, es cierto que los tratamientos no son 100% eficaces. Yo entiendo que haya gente que desesperadamente dejo un tratamiento y recubro otras cosas. Lo entiendo. Bueno, es que iba a decir lo respeto, pero no lo respeto en realidad. Lo entiendo porque entiendo que la gente llega un momento que puede estar desesperada y no le queda otro remedio. Yo conozco casos cercanos, míos de mi familia no, pero de amigos cercanos, familiares que han dejado el tratamiento porque pensaban que era mejor y que se iban a curar mejor y al final pues ha acabado todo desarrollándose en un tumor mucho más agresivo, en una peor calidad de vida. Porque hemos hablado de la psicología. Es muy importante vivir más tiempo, pero sobre todo es importante vivir más tiempo con buena calidad de vida. Y aquí Raquel, que es psicóloga, lo podrá decir. La calidad de vida es importante. ¿Para qué quiero yo vivir 100 años si voy a vivir fatal? O sea, a lo mejor hay gente que sí, pero la mayoría de la gente quiere vivir bien. Mucha gente que abandona el tratamiento no es realmente porque no crea en el tratamiento, es porque piensa, ¿qué más da? Voy a disfrutar los últimos meses de mi vida, lo voy a hacer de la manera que yo quiera y demás. Y hay algunos tipos tumorales con los que se puede entender. Cáncer de páncreas, el globlastoma y tumores que son tan rápidos, evolucionan tan rápido y demás, pues a veces piensas, es que no me quiero pasar hasta el último de mis días tratándome cuando sé que en realidad... Pero os he dicho que los tumores cerebrales solamente el 5% sobreviven 5 años, pero luego también un 3% que sobrevive 10 años. ¿Y si tú eres de ese 3%? ¿Y si tú puedes sobrevivir 10 años? ¿Quieres arriesgarte a morir a los 15 meses? No sé. Es una decisión también muy personal, pero desde luego ya digo que el caso de Steve Jobs además ha sido muy, muy criticado en el ámbito científico y ha quedado como, pues eso, como... no voy a decir tacos. Pero no fue muy inteligente haciendo eso y de hecho dijo muy poco de él lo que hizo. Porque además es una persona cuando tienes tanta visibilidad y la gente te sigue y demás, cuando la gente tan famosa, los influencers hacen este tipo de cosas, no se dan cuenta la gente a la que están afectando también. Entonces, cuando tú no tienes un criterio realmente para hacer algo, no sé, debes a lo mejor hacerlo de otra manera. Él no lo hizo bien. No solamente por lo que hizo, sino cómo lo transmitió. Aquí hablando de Steve Jobs al final, ¿eh? Bueno, Eva, muchas gracias por tu charla. Me ha parecido muy bonita, muy buena. Tres preguntas muy breves. Si no me pongo nervioso y se me olvida alguna de las tres ya antes de... Una duda, bueno, yo como trabajo en biología, pues es un poco técnica de algo de lo que nos has explicado, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor no lo he tenido yo muy bien. Quería preguntarte cuando ponéis en ratones, en vuestro grupo, los que has llamado ortotípicos, o sea, en los que células tumorales se inyectan en el mismo órgano correspondiente a lo que sería el órgano humano, lo hacéis con, por ejemplo, en las ratonas, en los ratones hembra, tienen mamá, con líneas, células crecidas de alguna línea celular estándar o establecida o con células de tumores primarios provenientes de las pacientes. Esa sería la primera... ¿Te vas a acordar de las otras? Sí. Vale. Voy a aprovechar para dar las gracias también a la veterinaria del hospital, que se me ha olvidado decirlo, y sin ella ni animales, ni operaciones, ni nada. También tengo que decir, María y Mónica, que son la cirujana y la técnico de animalario, también contamos con ellas siempre para todo porque son fenomenales. A ver, lo que hacemos precisamente, efectivamente, usamos ratonas, no ratones, precisamente, pues un poco por mantener un poco más lo que ocurriría en una paciente, ¿no? Ya sabéis que los hombres también pueden tener tumores mamarios, pero son uno de cada 100 casos y suelen ser casi todos relacionados con estrógenos, o sea, suelen ser tumores hormonales, la mayoría. Lo que hacemos es, efectivamente, inyectamos células, en este caso son células estandarizadas, líneas celulares estandarizadas, las que conoces de media, directamente en la glándula mamaria de la ratona. Los ratones tienen una línea mamaria que llega hasta la zona inguinal y la zona axilar, ¿vale? Pues tiene, como todos los mamíferos, ¿no? Los perretes igual, ¿no? Entonces, nosotros lo hacemos hace años, lo hacíamos en la zona axilar, pero es verdad que el crecimiento del tumor, pues hacía que se necrosaran más, ¿vale? Que se murieran esas células que estaban en el centro, porque no eran capaces de llegar tanto los vasos sanguíneos, precisamente porque había también una limitación de espacio. Pensemos que eso crece debajo de la piel y si crece mucho de tamaño, ese estiramiento de la piel, pues puede provocar, pues, otro tipo de ulceraciones, otro tipo de lesiones, y entonces ahora lo que hacemos es que lo hacemos en la zona inguinal. Y usamos líneas estándares en mama, pero en ratones, en gliomas, por ejemplo, yo en Francia todo el tiempo trabajaba con líneas derivadas de pacientes. Ahora tenemos líneas, antes es que no teníamos líneas mamarias de pacientes. Ahora hace poco hemos extraído una que viene, de hecho, de un ratón avatar, fue el trocito de tumor que le metimos al ratón, cuando creció, que esto tarda muchos meses, ¿eh? Ese trabajo, estos ratones hemos estado en generarlos dos años, dos años y medio. Ahora crece muy rápido, pero al principio iba muy lento. Entonces, estos tumores que han crecido los ratones mantienen prácticamente de manera completa las características del tumor primario. Entonces, si lo quitamos al ratón, aislamos las células y las cultivamos en el laboratorio. ¿Por qué digo que antes no teníamos? Hemos intentado aislar células de los pacientes. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los tumores de mama son tumores muy duros, tienen mucho tejido de sostén, no sé si os sonará mucha fibra, y separar las células de esa fibra cuesta muchísimo. Entonces, muchas veces dañan las células y no sobreviven. Pero cuando los metemos en los ratones, es verdad que pierden un poco esa dureza y son mucho más fáciles de disociar, de separar, y entonces sí que hemos conseguido estandarizar, parece ser una línea. Ahora tenemos que probar a ver si al reintroducirla en el ratón, vuelve otra vez a dar tumores o no. Pero hasta ahora son líneas estándares. Vale, muchas gracias. La segunda era respecto a esos cúmulos de células que llamáis organoides, que utilizáis para estudiar mejor los tumores. Para que se forman esos organoides en el medio de cultivo, ¿necesitáis poner una serie de factores que favorezcan la adhesión de las células? Sí. No es que favorezcan la adhesión, favorecen... A ver, voy a meterme un poquito en un tecnicismo pequeño, ¿no? Os he dicho que las células las sacamos del cuerpo, ¿no? Y lo que hacemos es meterles un medio de cultivo que lleva nutrientes, porque si no, no se dividirían fuera de nuestro organismo. Nuestro organismo está todo el rato mandándoles señales para nutrirlas. Entonces, ¿sabes qué? Las células pues llevan suero ovino fetal, que suero sanguíneo de ovinos, no voy a entrar en detalle, con suero de humanos crecerían mejor, pero eso éticamente es regular, ¿no? Pero lo que hacemos es que las células no crecen en presencia de suero, pero tienen otros factores. Tienen, por ejemplo, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento plaquetario, factor de crecimiento fibroelástico. Esto sí que eso le añadimos de manera exógena. Entonces, añadimos esos factores porque si no, no pueden sobrevivir a largo plazo. Formar esos organoides los pueden formar, pero a veces dejan de formarlos con el tiempo, con lo cual no consideramos que sean realmente organoides. Ahora, de hecho, estamos viendo a ver si sobreviven a largo plazo o no. Muchas gracias. La última era, me parece, bueno, he leído que los elefantes tampoco desarrollan cáncer. Eso lo has... Pues fíjate, pues fíjate que preparando la charla vi un artículo precisamente de elefantes y muy reciente y decían que sí. Porque a mí me sonaba lo mismo que dices, Ángel. Y precisamente, fíjate en la casualidad, preparando, estoy viéndolo, buscando fotos de animales, sobre todo. Una foto de rata topo desnuda que no fuera horripilante, porque aunque la habíais visto y fea, no os imaginé las fotos que hay. He intentado traerla más suave. Y sí que se han detectado algunos casos. Debe ser un animal que realmente tiene menos, si lo piensas. Habría que ver la causa. Pero sí que es verdad que hasta hace poco se pensaba que tampoco podían padecer un gran número de tumores. Lo he leído en uno de los libros que han escrito a medias entre... Bueno, que lo ha escrito Juan José Millas, pero basándose en sus conversaciones con Juan Luis Arsuaga. Juan Luis Arsuaga lo comenta en uno de los dos libros que he escrito y nada, por si tú habías leído algo. Luego te paso el artículo. Muchas gracias. Nada a ti. Hola, buenas tardes. Eva, quiero felicitarte por tu conferencia y, sobre todo, darte las gracias por haber elegido la investigación. Algo tan considerado y, no sé, tan poco apoyado parece ser en nuestro país. Mira, yo te quiero hacer una cosa muy concreta. Tú has hablado que hay como 200 tipos de tumores. Y yo veo que, en general, la investigación, casi siempre cuando sale algún tratamiento de IANA o un avance va. O el cáncer de mama, el de pulmón, el de próstata, creo que ahora también está más avanzado. Pero ¿y el resto de los 197? ¿Es por la poca incidencia? ¿Es porque las multinacionales no apuestan porque no habría luego tratamientos? ¿Me puedes explicar eso? Sí, es muy buena pregunta. De hecho, efectivamente, el tema de los que hacen... De nada. Efectivamente, el tema de por qué se investigan más unos que otros tiene que ver con dos factores. La incidencia y la agresividad. Se intenta estudiar, sobre todo, factores... A ver, estoy dando en líneas generales. Luego podemos concretar un poco más, ¿no? Hay muchísimos. De hecho, yo cuando empecé a trabajar en cáncer de mama es un campo muy difícil porque hay muchísima gente investigando en tumores mamarios. Muchísimos. Imaginemos que en una carrera todos tenemos la misma meta y salimos todos. Uno vamos más rápidos, otro vamos más lentos, otro vamos en patinete, otro van a la patacoja, ¿no? Pero todos buscamos curar el cáncer, ¿no? De mama. ¿Por qué? Porque afecta a muchísimas mujeres. Pero a muchísimas mujeres se estima... A ver, estoy ahora un poco... Pero creo que una de cada cuatro mujeres, si no me equivoco... No, perdón, perdón. Una de cada ocho. Una de cada ocho de mujeres va a padecer cáncer de mama a lo largo de su vida. Una de cada ocho. O sea, que es una incidencia muy alta. Y luego, en cuanto a agresividad, fijaros los dos tumores con los que trabajamos nosotros. El segundo lo hemos elegido porque es muy mortal. También hay mucha gente trabajando en tumores infantiles. ¿Por qué? Precisamente porque afectan a una población muy vulnerable y que también tienen, pues, podrían tener toda la vida por delante y también hay mucha investigación en tumores infantiles. Pero se investigan mucho todos los tumores. A lo mejor hay algún tipo tumoral muy concreto que no se ha tan estudiado. Pero yo conozco a gente trabajando en leucemia, linfomas... De hecho, mi tesis doctoral fue sobre cáncer de pulmón, un tipo en particular, ¿no? Porque hay también muchos tipos de cáncer de pulmón. Conozco gente trabajando en cáncer de páncreas, leucemia, mielomas, linfomas... O sea, que hay mucha investigación oncológica. Quizá la que se haga más famosa, la que se haga por la tele, sea precisamente la que afecta a tumores más conocidos. Pero en general se estudian la mayoría. Sí que hay algunos que son tumores raros que estudian menos gente. ¿Por qué? Pues está muy claro por qué. Porque hay menos financiación. Está bien pensar que las modas influyen mucho en todo. En la investigación en general, no solamente la investigación oncológica. Fijaros, voy a poner de ejemplo lo que ha pasado con el coronavirus. ¿Qué iba a haber? Una pandemia causada por coronavirus se sabía de hacía 10-15 años. Se sabía ya. Hay gente en mi instituto, en el CRIP, en el Centro Nacional de Investigaciones Biomédicas, hay gente trabajando con virus y llevan mucho tiempo advirtiendo de que esto iba a pasar. ¿Creéis que a partir de ahora se va a invertir más dinero en estudios sobre virología? No aprendemos. Entonces, hay cosas que, como digo, son un poco la moda. Hay un tiempo que hay mucha financiación sobre eso y luego deja de haber. Aquí en España es porque dependemos también mucho de la financiación pública. Cada vez es verdad, pues estamos hablando de la Asociación Española contra el Cáncer. Podemos hablar también de la Asociación Cris-Cáncer, que es a nivel nacional también. Cada vez hay más inversión, sobre todo de mecenazgo. Lo mismo que os he comentado. De gente que colabora para investigar. Pero yo creo que nos falta mucho para llegar al nivel de otros países. Y en otros países que la inversión en investigación está a años luz de aquí de España. Y no digo aquí de Albacete, pero no. No voy a decir eso porque en realidad aquí en Castellamancha tengo que decir que no nos podemos quejar. Comparado con otras comunidades autónomas, no nos podemos quejar. Porque la inversión que teníamos hace una década y la que tenemos ahora no tiene nada que ver. Tenemos financiación a nivel regional e incluso a nivel de la universidad, que tengo que decir que es verdad que no nos podemos quejar. Pero a nivel global en España es muy difícil investigar. Muy difícil. Y no solamente por la falta de financiación, sino porque todo es muy complicado. Mira, una tontería. Ayer o esta mañana, me parece que ha sido, está hablando con uno de los estudiantes por teléfono y me decía, madre mía, yo ahora tengo que aprender a montar vídeos. Y digo, no, montar vídeos no. Hacer gestión de laboratorio e idiomas, secretariado, montar charlas, organizar eventos, corregir artículos, escribirlos, revisarlos, hacer diapositivas, hacer presentaciones, hacer todo, todo, todo. No tenemos ayuda para casi, bueno, para algunas cosas sí, pero la mayoría muy complicado. Los pedidos del laboratorio los hacemos los propios investigadores. O sea, no tenemos, la universidad nos gestiona, lleva luego la facturación y todo eso, pero los pedidos los hacemos nosotros. Pues si os dijera lo que cuesta hacer un pedido. Pides un presupuesto, te mandan el presupuesto, pides que te aprueben el presupuesto, te lo apruebas, entonces confirmas el pedido, llega la factura, te mandan la factura, la firmas, luego se factura, te vuelven a mandar para que lo vuelvas a firmar. Si supera X dinero, tres presupuestos. Es que es una cosa, y aquí vuelvo a repetir, que la gestión que tenemos de pedidos en la universidad, comparándome con algunos compañeros que trabajan en Madrid, que es un infierno para pedir hasta un boli, no os podéis ni imaginar. Entonces todo eso hace que también la investigación cueste un poco más, siempre. Quiero pensar que esto algún día cambiará. Pero bueno, eso ya... Dime, dime. ¿Pero si tenemos que estudiar más y vivir más en un tipo de tumor determinado, podrías o...? Ah, no, no. Nosotros tenemos libertad para eso. Sí, de hecho, eso también lo saben mis padres y sobre todo mi marido, que no está muy contento con la decisión que tomé. Yo he tenido, por ejemplo, ofertas en la empresa farmacéutica, ¿no? Para irme a trabajar en la empresa farmacéutica. Pero ¿qué pasa? Que cuando trabajas en la empresa privada eso te limita. Tú tienes una línea, como la línea editorial, ¿no? De algo o como... Y los que nos dedicamos a esto por un tema tan vocacional, porque desde luego esto no es porque sea fácil ni porque seamos millonarios, es un tema meramente vocacional. Queremos hacer lo que queramos. Y cuando digo lo que queramos, no es lo que queramos en general. Pero sí queremos tener libertad para elegir los temas de investigación con los que trabajamos. La limitación que tenemos, la financiación, que está de moda, que no está de moda. Pero a mí no me dice nadie en la universidad, en lo que tengo que investigar y en lo que no. O sea, que si quisiera estudiar otro tipo de tumoral u otra cosa podríamos hacerlo. Has hablado, me ha parecido hoy escucharte que también una de las incidencias que te origina de estudiar es sobre la agresividad. Y has pasado los sarcomas como muy rápido. Es un tumor muy agresivo, hay muchísimas clases y en cambio yo no escucho nada, no avanza nada. Pues fíjate... En diez años no he oído que haya avanzado nada. Pues fíjate, hay un grupo en la facultad de... También en el Centro Nacional de Investigaciones Biomédicas, que de hecho es el grupo en el que yo hice la tesis doctoral, que trabajan con sarcomas. Así que aquí en Albacete hay un grupo de investigación trabajando con sarcomas. No sé las últimas investigaciones que tendrán. ¿De adultos? Adultos. Creo recordar que hay adultos. Además los modelos... Tienen también muchos modelos de animales, ahí las células también tumorales de los animales, porque son modelos además que no son células que meten a los ratones de fuera, hacen que los propios ratones generen esos sarcomas. Entonces se parece mucho más a lo que ocurriría en un paciente pero en un ratón. Y eso es lo que estudian. Y ellos también se centran mucho en la resistencia a tratamientos. Así que no sé los últimos avances que tendrán, pero aquí hay un grupo que trabaja con sarcomas. Hola, buenas tardes. A nivel informático, sois tantos grupos a nivel mundial investigando tumores. Podéis duplicar, triplicar, triplicar en la misma línea gente de esfuerzos. ¿Tenéis algún sistema, no voy a decir, hablando de inteligencia artificial y demás, pero algo en el que os podáis apoyar? Estáis hablando de medicamentos, combinar medicamentos. Una universidad en Canadá tiene un sistema de utilizar superordenadores para utilizar medicamentos que no tienen nada que ver con el cáncer en uso para el cáncer. ¿Qué herramientas tenéis para colaborar con otros centros de investigación, para no duplicar y aprovechar la información que otros ya han, o lo que otros han avanzado, aparte de los papers famosos y demás? Pues muchas gracias por la pregunta, porque así voy a aprovechar y voy a hablar de ese tema. Como no me gusta hablar casi tampoco, ¿vale? A ver, antes no, pero ahora es mucho más sencillo todo. A ver, dos cosas diferentes. Por un lado, muchos de los estudios que hacemos a nivel mundial se suben los resultados a repositorios públicos. ¿Eso qué significa? Que yo soy capaz de explotar datos de otro laboratorio de una manera diferente a como lo han hecho ellos. ¿Pero si te ubicas en una lista articular? Sí. ¿Eso depende de lo también público? Sí, sí, sí. Porque tú lo que expones son los datos brutos. Voy a hacer un ejemplo. Imaginemos, a ver, por ejemplo, imagina que yo he cogido y he usado un tratamiento sobre unas células y he hecho un estudio a nivel transcriptómico, o sea, a nivel de los genes, para ver qué cambios induce ese forma con esas células. Entonces, tengo una cantidad, ahora muchas más, ¿no? Porque ahora se puede hacer secuenciación de todo el genoma, pero antiguamente, por ejemplo, se hacían otras plataformas que eran las plataformas de arrays y se realizaban 33.000 genes. Entonces tú tienes cambios que se producen en 33.000 genes y a lo mejor a esa persona que ha publicado en Lancet le interesaba un gen o dos. Entonces, esa gente lo que hace es subir todos los datos brutos, brutos, sin analizar, a repositorios públicos y eso te permite explotarlos. Eso es una forma de hacerlo. Además de eso, que eso es una forma de que tú te podrías descargar, ya te digo, los datos completos, reanalizarlos y ver qué se puede sacar de ahí. Otra cosa es que hay muchísimas aplicaciones de predicción y sí, podemos llamar de predicción, ¿no? Entonces, ahí están basadas en datos de pacientes. Datos igual, que la gente coge, tiene un acorte no de pacientes muy grande y va metiendo todos los datos en una plataforma. Yo como no soy informática no te puedo hablar exactamente de cómo hacen esto, ¿no? Pero lo que yo sé es que yo digo, uy, este gen que he visto en el laboratorio parece muy interesante. ¿Correlacionará con un peor pronóstico de los pacientes o con una resistencia a la terapia? Yo cojo, meto el nombre de ese gen en la plataforma y esa plataforma me dice, de todos los pacientes que tiene metidos a los que se les ha hecho ese estudio genético, cuántos han respondido bien y cuántos han respondido mal, dependiendo del nivel que tienen de ese gen. Entonces, eso nos puede ayudar a predecir lo que pasaría. Eso a lo mejor está subido, pues la plataforma que usamos nosotros más me parece que tiene datos de unos 3.000 pacientes de cáncer de mama y unos 1.500 de tumores cerebrales, ¿no? Pues obviamente eso es una población, habría que expandirlo a una población más grande, pero eso se puede hacer. También se puede evaluar, por ejemplo, de forma predictiva. Esa, por ejemplo, es de un colaborador que teníamos, ahora hacemos menos cosas con él, pero un colaborador que es un oncólogo médico que trabaja en Hungría, en concreto en Budapest, Valar Jorfi, y él lo que hace es eso, durante todos los años como oncólogo, pues ha ido recopilando todos esos datos y subiéndolos a la plataforma. Y es de uso gratuito para cualquier persona, pero sí, no es española. Pero en España tenemos una, en España tenemos Cáncer Tool. Cáncer Tool ha sido hecha, bueno, o diseñada por científicos de Biodonostia, bueno, del norte de España, sabéis que desgraciadamente, bueno, desgraciadamente no, hay una diferencia muy grande de inversión en ciencia entre el norte y el sur de España, lo que se hace en País Vasco, bueno, Cataluña, no tiene absolutamente nada que ver a nivel de investigación y de inversión. Entonces, científicos de Biodonostia y de otros centros de investigación del País Vasco han diseñado esta herramienta, pero está limitada a algunos tipos tumorales. No hay todos los tipos tumorales, pero a veces tiene cáncer de pulmón, de mama, y no sé si tendrá también alguno más, creo que Colón también, los más frecuentes. Y esa es una plataforma española. Y, aparte de esto, por ejemplo, también hay herramientas bioinformáticas, predictivas. Tampoco sé cómo funciona, digo, cómo se hace esa predicción, pero también puedes decir, si yo quito este gen, lo quito, que sería lo mismo que tratarlo con un fármaco que lo destruyera, ¿qué ocurre? Y te predice lo que podría ocurrir, si induciría muerte, si no. Entonces, eso te puede dar una idea de lo que podría ocurrir o no. Y ahora yo recientemente, que aquí también está Esther, que ella se encarga del Comité Ético en Ciencias Sociales de la Universidad, y yo formo parte del Comité de Experimentación de Medicamentos y del CEIM, del hospital, y ahora tenemos una herramienta también, es una plataforma que se llama RedCamp, que RedCamp lo que hace es, igual, contiene datos de un montón de pacientes. ¿Para qué sirve esa plataforma? Nosotros en el hospital, bueno, nosotros, yo no trabajo en el hospital, pero la gente que trabaja en el hospital tiene una herramienta que se llama Mambrino. Esa herramienta tiene contenido de los datos médicos de todos los pacientes, de todo el área de gestión integrada de Albacete e incluso de Castilla-La Mancha, ¿no? Es lo que usamos aquí, Mambrino. Luego tenemos Turriano en la primaria, ¿no? Pero eso solo puede usar la gente que trabaja en el hospital, son datos sensibles, no están anonimizados. Entonces, solo pueden acceder los médicos a sus pacientes. RedCamp tiene datos de un montón de sitios anonimizados. Entonces, los investigadores que quieren explotar datos clínicos pueden solicitar acceso a esa plataforma y el acceso a esa plataforma les permitiría ver si en datos que ya están... Ya digo que son datos brutos, es que a lo mejor eso no se ha mirado nunca. Entonces, ellos pueden ver si eso se da o no con esos datos que ya están publicados y son de acceso. No, no, no. O sea, falta muchísimo. O falta de 100.000 personas. del Reino Unido que habían donado sus datos para este estudio, lo que estás diciendo tú pero hay una base de datos de 500.000 tú has dicho 3.000 y ustedes hablaban de 500.000 hay una... pero me sigue diciendo que hay muchos datos en muchos sitios, pero nadie por ejemplo la Unión Europea ha dicho, vamos a hacer una base única en la que todos podamos beber pero tú dime algo en lo que nos pongamos de acuerdo A ver si sería ideal Sí, nos impone pero es verdad que a veces tú piensas me está viendo la cabeza la lucha, igual que el otro día Julio Escribano lo comentó también en su charla la carrera por el descubrimiento del genoma humano al final, sí que se publicaron los dos artículos de forma conjunta, pero lo normal es que tú le pegas un codazo de al lado y quieras llegar tú antes colaborar en ciencia no siempre ha sido fácil hay gente que piensa que es mejor hacer las cosas tú que colaborar con el de al lado Hombre, claro ya hemos dicho que aquí en España se hace mucho público en otros países no están así os he hablado de la industria farmacéutica no toda pero hay muchos centros de investigación privados que ahí sí que tienen a lo mejor no les dicen exactamente lo que tienen que investigar pero cuidan muy mucho de su gente ¿por qué no hemos tenido en España un premio Nobel en en la vida casi? porque hemos tenido muy pocos, ¿no? ¿por qué? porque aquí no hay apoyo aquí hemos tenido una persona que es Francis Mójica que también lo sacó a colación otro día Julio Escribano que fue profesor mío en Alicante mira, tengo una mancha en mi expediente el Cris que se lo llevaron las francesas y la... exactamente ese entonces nadie lo ha... o sea se nominó los investigadores investigadores de españoles a nivel individual hicieron una plataformilla y lo apoyaron y lo han intentado nominar para el Nobel dos veces pero tú has oído que esto que salga el presidente del gobierno o... pero mira, sí, sí, tengo muy sencillo cuando llevamos todavía tres meses de pandemia sale Pedro Luque en un programa de Jesús Calleja diciendo hemos dado siete millones de euros para la investigación del coronavirus siete millones de euros siete millones de euros siete millones en investigación con doce líneas de vacunas que había en España que solo ha florecido una es un poco deprimido sí, pero bueno pero que solo ha florecido una teniendo a Luis E. Juanes por ejemplo que era uno de los cinco sí que cuando hablamos de millones de euros decimos madre mía, claro comparado con nuestros sueldos parece mucho pero no exacto pero sí, es verdad a ver cada vez hay más grupos colaborativos cada vez se hacen más cosas en conjunto aquí en el hospital por ejemplo he hablado con Ángel que ahí está participando en gran variedad de ensayos clínicos y se hacen cada vez más colaboraciones pero sigue existiendo en la cabeza mucho eso de llegar yo solo a la meta y creo que pero en general no solamente en ciencia creo que pasa a muchos niveles y no a veces no hay que llegar solo a la meta hay que llegar a la meta porque la meta es lo importante y no que seas tú el primero en llegar y creo que nos falta un poco iba a hacer un comentario pero no lo voy a hacer no, no, no porque creo que también un poco los hombres y las mujeres somos diferentes por mucho que seamos iguales en derechos y tal cual somos diferentes y yo he vivido mucho el individualismo a mi alrededor hay gente que le cuesta mucho colaborar y la mayoría de la gente que me he encontrado que le cuesta mucho colaborar no todos tengo colaboradores extraordinarios muchos son hombres y yo creo que también que ahora ya cada vez más no solamente mujeres no, más diversidad porque ya hay más diversidad creo que eso también va a ayudar mucho a que haya un cambio de paradigma y que la gente empiece cada vez a colaborar más y a hacer más estructuras colaborativas en mi grupo de investigación a mí la gente cuando llegué aquí y yo cuando hice la tesis me decían es que es imposible colaborar con nadie del hospital es que es muy complicado y eso que están enfrente bueno a mí no me ha costado nada nada te digo quién son mis colaboradoras todas son mujeres todas también tengo colaboradores hombres está Ángela hay algún oncólogo pero cuesta más quizá pues algo de más tradición habría que estudiar los motivos y las razones pero cuesta más yo creo que pues eso que tiene que haber en ciencia tiene que haber también mucha generosidad y yo no estoy aquí para hacerme rica estoy aquí para intentar avanzar lo máximo posible y yo como avanzo lo más rápido es con ayuda y yo no quiero aprender a hacer todo tampoco en el laboratorio hay mucha gente que no quiere analizar nada quieren hacerlo todo ellos no vamos a aprender a hacer esto 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 no si yo conozco un grupo en Barcelona que hace bueno por ejemplo nosotros colaboramos las encapsulaciones de fármacos no las hacemos nosotros las hace un grupo de Madrid ahora también estamos colaborando con un grupo de Barcelona que tiene algunos modelos animales que para qué me los voy a traer aquí y hacerlo yo si los pueden hacer ellos que tenemos que hacer un artículo conjunto fenomenal que pasa que luego el mérito de los dos fenomenal yo lo que quiero es llegar no llegar sola quiero que se llegue y creo que que mucha gente está así por eso también fantástica la conferencia te ha pillado por sorpresa me alegro me alegro enormemente que de pequeña hayas sido curiosa porque los curiosos al final suelen ser adultos sabios no hay mejor forma de aprender que a través de la pregunta eso ya lo decían los clásicos también te doy las gracias por ser valiente porque hay determinadas cosas que seguramente te cerrarán muchas puertas encontrarás muchos adjetivos no bien intencionados pero aún así esa valentía de que en lo que crees intentar comunicarlo por ser bueno efectivamente y lo has demostrado aquí una científica brillante y sobre todo una comunicadora brillante yo hoy sigo teniendo esperanza ¿en qué? en esa divulgación de la ciencia que hacéis algunos jabatos y valientes hoy en Albacete está el paseo por la ciencia que está en el paseo de la libertad a través de los chiquitines a través del juego se les enamora con la ciencia yo siempre he tenido una idea no se puede amar lo que no se conoce yo os estoy empezando a amar a los que estáis divulgando la ciencia porque yo hay una cantidad de cosas que no conocía y me las estáis descubriendo entonces obviamente por lo que tú dices es que llegas porque tienes además un discurso comunicativo que llega y cuando las cosas llegan al público que a lo mejor no es tan científico pues yo creo que es la mejor forma para hacer presión y que os valoren más y que se dediquen más fondos a lo que realmente merece la pena es muy difícil es muy difícil comunicar ciencia yo recuerdo a ver yo creo que ahora se me entiende bastante bien cuando hablo pero cuesta muchísimo cambiar el lenguaje nosotros estamos acostumbrados y le pasa a muchas profesiones a hablar nuestro lenguaje nuestro lenguaje es el lenguaje de la ciencia y el lenguaje de la ciencia no es el lenguaje que usan los médicos tampoco cada uno usamos lenguajes diferentes yo cuando di clases a los residentes del hospital que les hablo de investigación básica clínica de translacional les digo eso que es que es necesario que existan espacios comunes en las que podamos usar un lenguaje que sí que sea común para comunicarnos entre clínicos básicos comunicar a la sociedad comunicar a la sociedad es una deuda que tenemos con la sociedad es un desgaste grande y significa restarle tiempo a muchas otras cosas pero es que tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo nosotros hay divulgadores y grandes divulgadores muy grandes divulgadores pero yo creo que los científicos también debemos bajar o sea bajar quiero decir salir de los laboratorios y de nuestros despachos salir y contar esto y además a mí me ha gustado mucho esta iniciativa y de hecho bueno Raquel las dos Raqueles Ana lo hemos comentado lo saben que a mí me gusta ir a los barrios incluso más pequeños que no tienen una sala que no caben más de 20 personas me da igual doy la charla tres veces me da igual porque creo que la gente conozca la importancia de la sociedad va a hacer que haya más inversión en ciencia en Francia yo he estado viviendo en París cinco años no tiene nada que ver con esto de hecho no creéis que no me arrepiento muchas veces de haber vuelto porque allí aparte de que hay una inversión en ciencia mucho más grande que aquí los científicos son una profesión muy bien considerada al igual que en Estados Unidos mi jefe de Estados Unidos por cierto aquí una anécdota cuando su hija quería estudiar Derecho se echó la mano a la cabeza y le dijo no no Derecho no primero Biología yo aquí hice Biología por vocación lo pueden decir mis padres que se llevaron el disgusto del siglo porque rechacé mi plaza en la Facultad de Medicina porque yo no quería ser médico quería ser bióloga investigadora y eso cuesta mucho porque aquí a nivel social los biólogos somos un poco investigadores de segunda y eso no pasa en el resto del mundo yo en Estados Unidos me llevé una sorpresa enorme me acuerdo cuando fui a cobrar el primer cheque al banco del laboratorio que llego y voy a ir con mi vergüenza con mi cheque para cobrar mis 700 dólares que me habían dado para pagar el piso de allí del housing y llego y me dicen y tal ¿y qué quieres cobrar el cheque? y yo sí me dicen ¿y de dónde trabajas? y digo aquí en los Institutos Nacionales de la Salud espera un momento y digo que me van a echar del banco no vino el director del banco a hablar conmigo el director del banco es que es diferente aquí a ver mi marido está ahí se va a enfadar conmigo pero aquí a que todos conocemos a todos los futbolistas del mundo de aquí de España ¿cuánto gana un futbolista? ¿cuánto gana un científico? es que a ver es que lo genera bueno ¿qué lo genera? ¿la salud no es generar? ¿mejorar la salud? ¿mejorar el estado psicológico de las personas? ¿investigar los cuidados? ¿eso no suma a la sociedad? es que creo que tenemos también un poco que poner un poco o traer nuestros valores en equilibrio es que yo no sé cómo hemos llegado a la sociedad en la que estamos ahora creo que se han perdido muchísimos valores que siguen estando ahí en algún sitio pero se están olvidando y creo que si nosotros vamos a la sociedad transmitimos lo que hacemos de una manera que puedan entenderlo mejor van a ver un poco mejor la importancia de poder invertir en ciencia y eso revertirá pues eso aunque los gobiernos cambien un poco también el chip ya digo en Francia tú pedís un proyecto y tienes un proyecto de divulgación yo por ejemplo la financiación que conseguí allí de proyectos de contratos eran casi todos también fuera financiación pública pero también muchas fundaciones tipo la Asociación Española Contra el Cáncer hacíamos cenas solidarias con los donantes nos sentábamos con ellos en una mesa cada uno en una mesa con donantes y les contábamos nuestro trabajo ¿vale? y es que hacíamos una jornada solamente para contar lo que hacíamos a la gente porque la gente así es como dona dinero así es como ve la importancia así es como valora tu profesión sino es que no podemos seguir siendo ratas de laboratorio y que es salir a la calle es que es una deuda vuelvo a repetir que tenemos con la sociedad Eva por lo que dices y tú habrás visto y habrás comprobado que la situación en el 2023 respecto a los primeros que empezaron con esa labor de difusión de la ciencia o sea se ha avanzado efectivamente es como las cosas que están bien hechas que son auténticos maratones no carreras de velocidad entonces y bueno pues yo entiendo que como en todos los colectivos profesionales y humanos hay gente con unas dotes comunicativas más naturales pero la comunicación también se aprende y tal vez desde la carrera científica cualquiera de ellas pues tal vez una asignatura tendría que ser esa comunicación porque cuál es el objetivo último del científico que su mensaje llegue porque si el ciudadano lo capta va a haber una retroalimentación porque va a pensar si es que me están hablando de algo que va a beneficiar mi salud voy a apoyarlo a muerte aquí voy a romper también una lanza a favor a otra cosa que tenemos aquí en la Universidad de Castilla de la Manchica cada vez hay más universidades que es la unidad de cultura científica ahí contamos con una unidad de cultura científica que intenta hacer el enlace entre los investigadores y la gente tenemos bueno aparte de Alberto Najera que es el director académico de esta unidad contamos también con Román Escudero que es periodista y es periodista pero ojo lo que controla de ciencia ¿vale? él es el que se encarga de entrevistarnos a nosotros y conseguir que y hablemos de una manera que nos entienda mira yo cuando le digo a los chicos como se divulga es tiene que entenderte tu abuela tu abuelo ¿no? tiene que entenderte cualquier persona si no ha fracasado a veces nos cuesta y a veces nos pasamos de tenicismo a veces es inevitable pero hay que hacerlo así Román hace eso estupendamente o sea increíblemente bien entonces que existan esas unidades de cultura científica también ayuda a que se comunique esa ciencia y que esa ciencia llegue a la sociedad a lo mejor todos los investigadores y todas las personas que hacen investigación no pueden o por lo que sea es que también es que hay muchos factores esto requiere mucho tiempo nos podríamos poner y preguntarnos por qué no hay más mujeres haciendo labores de divulgación y más cosas es que esto habría que hacer un análisis mucho más profundo pero es que cuesta mucho es mucho esfuerzo necesitas tener tiempo necesitas tener tener pocas cargas familiares tener una pues restarle tiempo a tu tiempo libre para hacer esto te lo puede decir mi marido también eso el tiempo que sacrificamos para hacer alguna de estas cosas y todo el mundo no está dispuesto a hacer eso y es que a lo mejor todo el mundo no tiene que hacerlo si estas unidades de cultura científica y estos periodistas científicos son capaces de ayudarte a comunicar ciencia tampoco tienes tú que hacer tanto esto sino que a lo mejor estas unidades pueden trasladar la ciencia que hacemos a la sociedad y desde la universidad de Castilla-La Mancha esto se hace muy bien tenemos como sabéis el programa toda la semana los martes y hacer publicidad también investiga que no es poco luego en la radio también tenemos un programa creo que es si me equivoco creo que es en Castilla-La Mancha Media creo que también en los martes o los miércoles por la tarde que habrá que investigarlo tenemos el programa también de televisión que se llama Héroes Anónimos que también hacen cosas de divulgación de muchas enfermedades yo creo que se trabaja cada vez más la divulgación pero no obstante aparte de que haya esas cosas que son un poco más generalistas vuelvo a insistir en que tenemos que salir del laboratorio y contarlo porque si no no dejas de ser una persona que está haciendo sus cosas y no... pues ya te digo desde mi parcela gracias por tu valentía por tu tesón y a tus padres por haberte inoculado esa genética porque bueno entonces también y aguantadme aguantadme que sufren mucho y por tu sencillez porque es que llegas a todo el mundo por no sé por la cercanía por todo entonces chapo muchísimas gracias de verdad hola Eva muchas gracias muchas gracias por hacer tan sencillo lo que es muy complicado muchas gracias por estar un viernes por la tarde dedicando tu tiempo libre a divulgar que esto tiene que continuar que contamos contigo muchísimas gracias por tu día a día porque no solo eres investigadora creo que en tu mensaje has lanzado muchos mensajes eres defensora de la igualdad eres defensora de lo público y te agradezco y te agradezco pues eso que resaltes dentro de las carencias que hay en tantos sitios que resaltes lo positivo de nuestra universidad que resaltes lo positivo de nuestra sanidad pública y que ojalá hubiese muchas personas como tú que cada día pelean porque haya más y porque efectivamente yo creo que no estás aquí para hacerte rica sino para mejorar la calidad de vida de los vecinos y las vecinas y hacernos mucho más fáciles cosas que son muy complicadas muchísimas gracias por participar en este ciclo porque eres una de las que has formado parte de este ciclo y hoy bueno creo que has demostrado pues eso la calidad humana que tienes y y de investigadora y de mujer y de comprometida y de todo o sea que muchísimas gracias por participar y que vamos que contamos contigo para muchas más muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias